Ah, viejo, si pude realizar una apendectomía a los 14, no tengo por qué tener problema con algunos hongos. ¿No era una serie de televisión? ¡Pena! ¡Pena! Si vieron a ese unicornio, su cuerno brillaba. Díganme, ¿por qué quieren ir a Texas? ¡Una maldita barricada! Sí, sí. ¡Nos encontrarán! ¿De qué hablas? No sé cómo decir esto, viejo, pero somos fugitivos. ¡De lujo! Oye, hermano, tenemos que hallar la forma de salir de aquí. Sí, 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 sí. Sí, como si nunca hubiera ayudado a fugitivos a cruzar la frontera. Tomen, no ocúltense con esto. Perdón, está un poco tiesa. ¡Rayos! ¡Qué rico! ¡Qué de...! ¡Deja de mirar esto! Disculpe. ¡Aguarde, oficial! ¡Detente el auto! Neil Patrick Harris. Hola. Es un honor conocerlo, señor. Sí, eso me imaginé. Seguro le dicen esto siempre, pero su participación en soldados espaciales, en verdad que cambió mi vida. ¿En serio? ¿Cómo? Bueno, nadie creía que la guerra entre las arañas de Klendatu podría ser ganada, pero le enseñaste a los soldados que podían ser destruidas. Muchos creen que la guerra contra el terrorismo no será ganada. Por eso me uní al departamento de seguridad. Amigo, unas palabras. Tú eres el mejor de todos. Si quieres saber el secreto sobre el ser, ven con nosotros. Por favor, en verdad tengo que irme. Sí, claro. Lamento molestarlo. Puede pasar. Adiós. Te amo. Igual yo, señor Patrick Harris. Y te lo sea padre. ¿Qué? Yo no me he dios. Bueno, no me he dios.